El proyecto que tiene como objetivo visibilizar y modernizar el pequeño comercio, trabajar de cara, seguir fomentando el comercio de proximidades, el comercio local, poder adaptar ese comercio a las nuevas demandas de la gente. Todo lo que tiene que ver con la digitalización, todo lo que tiene que ver con la economía circular, todo lo que tiene que ver también con la creación de plataformas, de interactuar en los territorios para crear imágenes comunes. En definitiva, para que siga existiendo ese comercio local, que es fundamental para que los consejos sigan vivos. Las aportaciones que hay que hacer por parte del mundo local las vaya a hacer a deputación, por lo tanto, los consejos no tienen que hacer aportación, lo único es trabajar consultamente para poder desenvolver todas las acciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!